En este momento vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. En este momento vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. Todos juntos. Todos juntos. Respondiendo al pedido del Príncipe de la Milicia Celestial. Respondiendo al pedido del Príncipe de la Milicia Celestial. Inspiramos. Oh Príncipe Supremo de la Milicia Celestial, te imploro de alma, mente y corazón, que tu gloriosa y poderosa intercesión se cumpla en mí. Por el poder que Dios te ha dado, San Miguel Arcángel, destierra de mi ser todos los espíritus impuros. Que la protección misericordiosa de tus alas me envuelva día y noche. Que tu espada de luz celestial corte y expulse los sentimientos malignos. Dios, que el amor de tu piadosísimo corazón me eleve espiritualmente y que en tus sagrados brazos de Padre y Protector yo ascienda en gloria y redención al reino de Dios, Emanuel. Oh Padre y Protector, durante las batallas, guíame para que pueda cumplir el propósito. Retira de mis entrañas las células del mal. Y así como una vez te distaste a guiar a Jesucristo hasta los pies de la cruz del amor, dígnate, Padre mío, guiarme por el camino de la humildad y de la entrega. Sagrado Arcángel Miguel, que todas tus jueces universales, las que alaban perpetuamente al Padre Supremo, desciendan ahora hacia el reino de este mundo, el que fue creado por la voluntad de Adonai. Úneme a tu reino de amor y protección para que como tu Hijo consagrado yo cumpla con la promesa de preparar la venida gloriosa de Cristo. Cúbreme con tu luz, amado Príncipe Miguel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.